Nos hemos llevado hoy una gran sorpresa, ya sabemos el camino que tiene la selección de Panamá para disputar esta Copa América, no es para nada, para nada fácil pero hay muchas dudas, hay bastantes incógnitas qué es lo que puede ofrecer Panamá, tiene chances de avanzar he leído varios comentarios, bueno todos los comentarios ya los he leído hay gente muy optimista que piensa que Panamá puede hacer historia, puede pasar ojalá de todo corazón que lo logren pero en esta tarea que tenemos de encontrar la razón y hablar de fútbol tenemos que ser bastante objetivos tenemos que tener en mente que esta Copa América se va a llevar en territorio norteamericano que tienes una selección que está rompiendo todos los paradigmas y ha roto todas las expectativas y posiblemente hoy sea la mejor selección de América como la Uruguaya y también pues te puedes enfrentar una selección boliviana que también no deja de ser una selección sudamericana y que en Estados Unidos, queramos o no, pero va a ser local y mucha gente boliviana va a querer ver a su selección en un torneo tan importante como este que desde 1994 no regresa una Copa del Mundo y una Copa América en Estados Unidos ellos ya tienen una Copa América, ya han ganado una Copa América Bolivia entonces hay que también tener los pies en la tierra y un sentido de que Panamá es una invitada representa con ACAF y no es lo mismo enfrentarte a Costa Rica a Barbados, a Guyana que enfrentarte a Uruguay o una selección en este caso como la selección A de Estados Unidos porque queramos o no, también Panamá se enfrentó a una selección COVOD de Estados Unidos y simplemente esto no es para demeritar a la selección panameña esto no es para tratar de decir que Panamá no tiene chance pero es Sudamérica, es una Copa América no es un territorio bastante conocido son torneos donde todos los sudamericanos van a querer ganarte y humillarte y no te van a dejar nada a especulación hermanos, antes de continuar con el video y también para que ustedes participen aquí abajo su punto de vista es vital a lo mejor ustedes con sus argumentos y tienen razones me pueden explicar por qué Panamá va a ser historia yo de antemano, yo quiero que el Romantic Style Award de la monarquía bebé te quiero o haga historia es nuestra confederación yo como mexicano que le vaya muy bien a CONACAF en este canal a bastantes panameños pero también tengo que ser serio tengo que también apelar al raciocinio a la razón y decirles de antemano que luce complicada la tarea hay mucha gente también que piensa que Panamá fue afectado que le han robado y que también este grupo es el más duro de la Copa América y no lo sé, tal vez, puede ser para eso estamos, para analizar y hablar con ustedes revienten el botón de like 20 suscriptores más apóyanos por favor revienten el botón de like su apoyo es vital para nosotros 20 suscriptores más si comparten el video si invitan a más gente que se suscriba que le dejen su like que comenten se los seguiremos eternamente porque sin ustedes nosotros no somos absolutamente nadie entonces amigos suscríbanse, apóyanos para que el canal siga creciendo sin su apoyo sin su gran voz y voto esto no sería posible bueno, a ver pasar de la siguiente ronda luce complicado ni México ni Honduras ni Costa Rica a lo mejor Estados Unidos porque son locales pero si vemos los grupos todos los rivales de de CONACAF tienen 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 rivales complicados excepto Estados Unidos hay que decirlo a ver la selección A de Estados Unidos es muy fuerte tienes a Christian Polichet tienes a Gio Reyna el racista tienes a Giannos Musa tienes a Timothy Weah tienes a obviamente a Anthony Robinson tienes a Matt Turner tienes a John Tolkien tienes a Tyler Adams bueno Brandon Aronson tienes un equipo súper completísimo a Weston McKinney el Chima Hermanas tienes un equipo top top que queramos o no hoy es la mejor selección de CONACAF yo soy mexicano pero tengo que admitirlo y me duele con el corazón pero Estados Unidos es el papá de los pollitos de CONACAF son locales te van a hacer la vida imposible por tratar de ganarte de humillarte ellos quieren quedar bien con su público es su copa es su momento de brillar ahora Uruguay Uruguay repito no es para nada fácil es la mejor selección de Comebol hoy es la candidata número uno a ser campeona con Marcelo Bielsa y sus jugadores no es lo mismo enfrentarte a un amistoso que meterte aquí a una Copa América y tratar de ganarles a Marcelo Bielsa y bueno Bolivia con Gustavo Costas tienes a Miguel Terceros tienes una Villarroel tienes una selección joven pero también ellos van a querer quedar bien con su público darle una alegría a su público que los va a alentar van a ser casi casi locales aquí en Estados Unidos y ellos también no tienen el sueño del mundial apagado porque pueden hay otro cupo para Comebol inclusive otro repechaje entonces también ellos van a aspirar a fogear a sus jóvenes Costas Gustavo Costas el argentino y tratar de buscar algo para ganarle a Panamá ahora vamos por contraparte repito en la parte de nosotros en el análisis no creemos que Panamá pase porque es complicado ahora vayamos a otra parte si uno es optimista si uno es positivo puede Panamá ganar vamos a hacer el argumento de que sí pensemos y hagamos un argumento digamos que sí a ver Bolivia no es una selección top de Sudamérica te has enfrentado muchos jugadores ya conocen la liga boliviana obviamente Thomas Kittesen es notorio de eso Jorge Deli Valdés toda la gente está preparada el nivel de Panamá es súper si hoy Panamá le gana a México se mete a la final del Final Four puede ser puede ser importante todo depende de que se enfoque que se prepare también en los próximos meses la selección de Panamá y puedes sacarle puedes atreverte a ganarle a Bolivia perfecto tres puntos Estados Unidos puedes ganar Estados Unidos obviamente en las posibilidades sí pero luce complicado con tu cuadro A enfrentarte al cuadro A de Estados Unidos ¿cómo puedes ganarle? presionándole no dando la pelota y que ni la huelan presionándoles atacándolos jugándoles tú por tú matar o morir sí le puedes ganar pero luce complicado porque están con su público con su gente la gente va a apoyar el Team USA va a apoyar entonces el factor número 12 va a ser diferencial en esta ecuación y tiene que ser un partido perfecto Panamá y contra Uruguay lo máximo que esperas es un empate seamos sinceros con una defensa super super jugarte con obviamente con Ronald Araujo con todo lo que tiene Matías Vecino Rodrigo Betancur Natay Nández Federico Valverde Arrascaeta Aguarriarán Pelestri Darwin Núñez Facundo Torres el equipo luce bastante bastante duro podemos decir bueno también tienes a Cáceres a Maravillas tienes un equipo brutal a Rochette tienes un equipo que está rompiendo esquemas que es es la mejor selección de América verlo jugar es hermosísimo y tú tienes que hacer un partido si Panamá le gana a Uruguay podemos decir que Panamá pueda hacer todo que todo es posible en la vida puedes pasar como mejor segundo al menos de que Estados Unidos se caiga que ojalá primero Dios primero Diosito Diosito Santo por favor Dios mío ojalá que sí se caiga y bueno pero luce complicado de 0 al 100 para que Panamá pase yo le doy un 30% pero ojalá repito de todo corazón que me cierren los 5 con goles pero es bastante complicado la verdad siendo sinceros poniendo los pies sobre la tierra haciendo objetivos porque eso es lo que nosotros nos debemos luce complicado a lo mejor ustedes piensen lo contrario y el Romantic Style hace historia que ojalá lo haga comenten aquí abajo un saludo